La primera queja que el Comité Ejecutivo de la FESFU dio a Jorge Rajo cuando asumió la presidencia fue que sus antecesores habían comprometido los derechos de transmisión de los juegos eliminatorios de la Selección Nacional con la empresa Media World y prometieron que ellos no harían lo mismo. Este lunes, a pocos meses de dejar el cargo, el directorio de la Federación firmó un convenio con la empresa Imagina US, a la que excede los derechos de transmisión de los partidos de la Selección Mayor de Fútbol en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. Encontramos ya los derechos transferidos y nosotros en ese momento no nos dábamos cuenta total en qué concepto estaban estos tipos de situaciones. Venimos casi sobre un año de estar tratando de llegar a este momento culminante porque esta federación, pues prácticamente agarramos una federación quebrada totalmente y para poder sostener nosotros todo este tiempo atrás, pues buscamos el consuelo y el refugio de la imagen para poder salir adelante. Yo creo que lo mejor que vamos a tratar de hacer es dejar un futuro mejor para las nuevas autoridades que vengan y yo creo que eso nos da la satisfacción de haber negociado de otra manera muy diferente para el nuevo comité, que no se va a encontrar en las situaciones que nosotros nos hemos encontrado. MediaWorld, la empresa con la cual la FESFU tenía contrato antes de Imagina US, fue señalada por la justicia de Estados Unidos debido a su participación en el escándalo del FIFA Gate al ofrecer sobornos a varios directivos del fútbol latinoamericano para ganar los derechos. En esta relación que hemos trabajado durante mucho tiempo, creo que les hemos convencido de que la apuesta de trabajar con nosotros era la mejor para la federación y en definitiva para que los aficionados del fútbol salvadoreño puedan disfrutar de su selección de la mejor manera y pudiendo verla en todo momento y en abierto, que es lo importante. Sí, MediaWorld era una compañía de nuestro grupo que afortunadamente ha quedado ya disuelta. Bueno, nosotros desde hace unos años hemos hecho un cambio por completo en la sociedad, hemos renovado la dirección, todo el cuadro directivo ha sido renovado, nos hemos impuesto nuevas normas de control interno y unas formas de actuar conformes con todas las normas de la FIFA y de los organismos internacionales de ética y de compliance. ¿Pario Torquín no trabaja más para ustedes? No, desde luego que no. Dejó de trabajar, tan pronto conocimos su involucración en acontecimientos con los que nosotros no queríamos tener nada que ver. ¿Un de esos acontecimientos, el FIFA Gate? Sí.